¡Hola amigos de GamerRush! ¿Cómo están? Esto es un Kickstarter que se hizo algo vacilón como habíamos visto la vez pasada bueno, el del reloj este del Smartwatch, este es como decir un Smartband para decirlo así es una banda para actividad física además de todo deportes tiene lector del ritmo cardíaco en teoría tiene notificación de mensajes lo que le hace falta además de todo la parte de las llamadas pero es algo relativamente barato para todo lo que hay en el mercado porque esto solo costó unos $50 aproximadamente entonces, este es el unboxing de esto y vamos a ver con corte samurai y es bastante pequeña nada más lo único que trae es realmente la banda como lo ven es delgada es pequeña aquí está el lector de a ver si lo ven el lector del ritmo cardíaco y este puerto es un puerto magnético que es donde se carga y aquí trae cable es un cable USB con la conexión magnética con la conexión magnética y eso en teoría va ahí ahí va pegado y ahí va a cargar a ver si lo logran operar ahí es donde va conectado ahí es donde le iría cargando como ven si tiene un lado para cargar el otro lado no pega realmente cambio aquí y ahí si se lo sostiene y tiene su pequeño manual para ver como funciona y todo estos manejan por una aplicación normalmente en este caso hay que bajar la aplicación primero y hacer toda la configuración por medio de la aplicación verdad y es algo bastante relativamente sencillito entonces hay que probarlo para ya después hacer una comparación entre lo que es este la 6 y un smartwatch que será mejor un smartband o un smartwatch bueno amigos gracias por vernos este si les gustan nuestros videos ya saben suscríbanse y nos vemos próximamente en otro unboxing de kickstarters de cosas tecnológicas por nosotros y Merge Rush gracias amigos nos vemos chao y y y y y y y y